Atención, si eres de las personas que necesita de una buena impresora para tu casa o negocio, pero también buscas ahorro, aquí te contaremos por qué es más rentable comprar una impresora con cartuchos Ecotank. 1. Son ahorradoras. Las multifuncionales Ecotank ahorran hasta 90% en costos de impresión en comparación con los cartuchos convencionales de reemplazo. 2. Conectividad. Puedes conectar tu impresora a través de Wi-Fi. Cable Ethernet, USB o mediante tu dispositivo móvil para facilitar la impresión de tus archivos. 3. Llenado sencillo. Cuenta con un sistema de llenado de tinta limpia, sin errores. Solo basta con abrir el compartimiento de tinta y rellenarlo. Así de fácil. Y olvídate de estar gastando en repuestos de cartuchos que en ocasiones pueden valer más que la misma impresora. Encuentra los mejores modelos de impresoras con CERCOM. Tenemos uno para ti.